Si los procedentes de tijuanan Trajían la tienda del carro Repletas de hierbanan Eran Emilio Canel Y cameleían los mexicanos Pasaron por Sánchez 20 Los barrios en la migración Les pidieron sus documentos Los ricos de donde están Y que eran de San Antonio Los barrios en la migración Pero hay que tener cuidado Se sembra, se siente bien La traición y el corazón Son cosas incompartidas Los barrios en la migración La guerra Y ahí también les paro En mi licencia familia Hoy te das parte Feliz con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de vida Sonaron siete balas Un cabello matado La policía sonó a Dios Una pistola de tierra Por el dinero y de familia Nunca se supo nada ¡Gracias! 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 ¡Seguro!